Maya Visión presenta 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 ¿Cómo va? Me pensé que estaba ya acá en la avenida de acá, papá. ¿Cuál? Luego te digo a dónde. ¡Papá! ¡Vámonos, DJ! El saquero, el saquero, el saquero. No, me gusta, me gusta cuando le hace. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero es genial, mira! Esto parecia difícil, todo esto. No hay chance, mira. Para que le damos toques. Para que le damos toques. Mueves todo. Así, mira. Y aquí hay que... Ahí está, el nuevo DJ Chiflón. No, 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 no. Cada quien su trabajo. Cada quien su chamba. Es genial. Sí, genial. ¡Pues ahí está! ¡Ya sabes! ¡Qué genial! ¡Qué producción hasta ahora! ¡Vamos mejorando! ¡Vamos a tener ya también la sordilla ahí de planta, papá! ¡Qué tal! ¡De planta ahí! Ahí nos pueden escribir sus mensajitos que nos están viendo a través de Facebook de qué canción quieren, podemos tenerla de fondo por allá igual. Podría ser. ¿Por qué no? No, acuérdate que no, porque luego en Facebook... ¡Ah, sí es cierto! ¡Que con toda la música! ¡Ah, nos le metemos unas mezclas por ahí y pues ya! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Dando cortaditas, cortaditas! ¡Así es! ¡Ay, eso está bueno! ¡Y ya de cambiar! ¡Sí, sí! Porque si no, al rato el demandón... ¡Ay, papá! ¡Sí! ¡Ni imagino que así! ¡Pues bueno! ¡Seguimos! ¡Recuerda, recuerda! ¡Algo importante! Todos los miércoles de 4 a 5... ¡Estaremos! ¡No vamos tardiendo! ¡Maya división! ¡Carmen! ¡Así es! ¡Maya división, Carmen! ¡117D! ¡Maya división! ¡Ahí en Telecable nos estarán sintonizando! ¡Ah! ¡Pero vámonos ya ahorita a un corte comercial y regresamos! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Ya nos toca un corte! ¡Y ahorita regresamos con este programa increíble! ¡Que es las locuras de Chiflón! ¡Que nos dice que te acomodes! ¡Ya me cajo! ¡No! ¡Bueno! ¡Regresamos! ¡Vamos a un corte! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Ya se me cayó! ¡Está bien! ¿Sabes? ¡Como ya se me cayó! ¿Qué crees? ¡Vámonos a un corte! ¡Regresamos! ¡Qué horror amigo! ¡Esto es las locuras de Chiflón! ¡Regresamos! ¡Las locuras de Chiflón! ¡Regresamos! ¿Bueno! ¡Calcula! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Papá! ¡Cosa! 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 ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Qué cosa! ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy! ¡El es DJ Mario Snake! ¿Quién es Mario? ¡Snack! ¡Snacky! ¡Snacker! ¡Snacker! ¡Para que no, para que te mates el apre! ¡Wow! Pues ahí está, nada más, ¿cómo lo ven? ¡Séntele pausa ahí, papá! ¡Bájale! Y pues ahí está, mira. Esta chulada, entramos con él y ahora llegó el momento de presentarlo. Directamente a este muchacho, porque este muchacho ¡No manches! Ahorita con todo esto, hasta en los semáforos ha estado. Oye, imagínate en los semáforos con tu y yo y... ¡Esperante el verde! ¡Imagínate esperando el verde! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero a ver, manda otro ahí, vete por la feria! ¿Y aquí en la esquina? ¡Ya está esa chida, no! ¡Policía así, dirigiéndose! ¡Ey! ¡No, papi! ¡Aquí ni policía dirigen! ¡Pero bueno! ¡Ese es otra historia! ¡Que ya lo contaremos! ¡Pero bueno! ¡A ver, mi buen amigo Mario! ¡Mario! ¡Snake! ¡Ya! ¡Ay! ¡Igualito de fresa que su papá! ¡Pero bueno! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja! Oye Mario, ¿dónde empezamos todo este cotorreo? Dime, ¿cómo fue la onda? ¿Cómo fue la acción? ¿Cómo te proyectaste en esto? Bueno, pues, antes de iniciar, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, más que nada. Este... Esto inició gracias a, pues, al escuchar a varios DJs a nivel nacional, a nivel nacional, en festivales, en fiestas, en la fiesta del mar, que aquí es el estudio. ¡Ah, papá! Se extraña, se extraña. Pégate el micro. ¿A qué será? Quédate, quédate el micro. Ok. ¡Está nervioso, está nervioso! Tranquilo, si al otro se le cayó, ¿qué es? No, ¿qué es así? Imagínate eso. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Es tu show? ¡Sí! ¡Pero déjelo para que lo escuchen! ¡Pero problemas familiares! ¿Cómo está mi voz? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Va! ¡Perdón! ¡Este es que está nervioso! ¡Déjalo! ¡Dá like! ¡Dá like! ¿No recuerda lo que decía Calimán? Serenidad y paciencia, mucha paciencia. ¡Ah, cuál! ¡Échale, papi! Bueno, pues, me inspiré en varios DJs a nivel internacional, a nivel nacional, que, pues, ya tenían cierta trayectoria, y, pues, me llamaba bastante la atención. Desde los 10 años inicié, y, pues, de juego en juego, llegué a la Fiesta del Mar, toqué, toqué más de, con más de mil personas, y, pues, tuve el gusto de abrir paradillas a nivel internacional. Ah, no, mancha, espérate, 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 espérate. Tocaste para más de mil personas, ¿dónde? En la Fiesta del Mar. ¡Guau! ¿Hay Fiesta del Mar? ¿Hay Fiesta del Mar? Bueno, cuando se podía, cuando había Fiesta del Mar. Oye, pero eso, ¿cuántos años tiene? Eso tiene... A dos, casi, ¿no? No, pero... ¿Escuriste en la última Feria del Mar? Sí, cuando yo era en Virginia todavía. Cuando, cuando todavía no existía el club. Pues, fue por ahí del dos mil dieciocho, dos mil dieciocho, fue la primera vez. ¡Qué buena onda! Creo que por ahí vino DJ Tiesto, me parece, ¿no? No, Tiesto fue... No, Tiesto fue, ay, papá, Tiesto fue desde antes. Pero esa vez habían traído a DJs de talla nacional e internacional. ¿Quiénes vinieron entre ellos? Doco, este, Gaby Silva, eh... ¡Perro, chamando! Vamos a la mis... Y... ¡Ros Rodríguez! Con razón no quiere el papá, ya este me va a sacar de pobre. ¡Ah! Así es. Y, pues, tuve el gusto y la oportunidad de tocar, obviamente, y abrir para ellos, que no cualquiera. Y, pues, digo, este, esas oportunidades abrieron muchísimas puertas. ¡Qué bueno! Y, pues, esa puerta es aquí. ¡Qué bueno, papá! ¡Qué bueno, qué bueno! Y a nosotros nos da gusto que estés aquí. Y, pues, también que hayas comunicado conmigo, porque, ¡eh! Soy Juan Camonet y... Mario, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues, tengo 17 años. ¡Mira! Inicie, como tal, como te decía, a los 10 años. ¡Guau! ¡Como un juego! ¡Como un juego y todo el rollo! A los 12 años, ya me metí como más a profundo a la música electrónica. Fue cuando se da la oportunidad. ¡Electrónica, papá! ¡Buenísimo! Sí. Ya me acordé. Es lo que estaban acá. Que cuando vino la fiesta, hermano, todos se pusieron acá, los DJ en la playa, ¿no? Sí, exactamente. Fue el concurso que... Sí, ya, no, aquí ya me acordé. Imagínate que 12 años tenía. 12 años y era el más joven en ese concurso. No, ya a los 12 años veía teletubbies todavía. No, hasta creer, papá, no. Es más, ¿sabes qué? Qué gusto tenerte con nosotros. Pero yo creo que hasta este momento, mucho wiri-wiri, mucho bla, bla, bla. Danos un poquito de todo lo que tú sabes. Es más, ya, para que no te pongas nervioso, deja el micro ahí, échale ritmo, papá. Nosotros nos vamos, deleítanos. Y lo vamos a tener tocando un poquito de todo lo que él ha tocado en la fiesta del mar y en algunos otros lugares, ahí cerca de tu casa. Así es. Él es DJ. Mario Snake. Vámonos. Mario Snake. Es víbora. Húyale. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 No quiero... Gracias por ver el video. Si lo conseguiré... No... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ... 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 en que me dieron en la tele en las locuras de Chumlón del 2% bueno, bueno, ya estamos ahí ya estamos trabajando y pues ahí con todo el power bueno, pues mira yo creo que si veniste nosotros aquí como que somos sobramos, así que se van los soles y se quedan con cielo el son y el aguacero se va se quedan con cielo, con estas bonitas melodías porque ya te digo ella, si canta y canta así, canta bien ay Dios, que bárbaro bueno, espero que les guste con esta canción, público bonito, es la primera canción en donde empezamos con el proyecto, así que esto es Despacito espero que lo disfruten si sabes que ya llevo un rato mirando ¿dónde tengo que bailar contigo hoy? vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy tú, tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oh, 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 oh y voy a Me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos no impidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, papá, te estás dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace pampa. Sabes que ese bebé está buscando de mi pampa. Te va de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salga. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Papi eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarla aquí tengo la pieza. Oye, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. 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 Eso, muy bien. O sea, todo lo que tenga que ver con la música, ¿no? Y también hay por ahí algunos karaokes y así. Ahí está. Está cool. Tengo un programa que se abrió después de pandemia. Es un programa que se llama Echales Aceptes de Juegos y Retos, por si también lo quieren ver. También produces contenido, ¿no? Sí, también produzco contenido. Bien, yo lo he visto, yo lo he visto. Me demoré en llegar, ¿lo viste que me demoré en llegar? Despacito. Porque llegué despacito con la música. Oye, no, pero ¿qué le da a mí? Despacito. Eso, no, qué horror con esa música. Ahí está, échala. Súbela. Ahí con el... Despacito. Dale más, no, no, dale más. Ahí. No más. No es que estoy viendo si es perro. No más. O sea, me dice despacito. ¿Qué le da a mí? ¿Qué le da a mí? ¡Ahí, qué le da a mí, qué le da a mí! ¡Ahí, 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 mi! Esos se me rebeben así como que me intensa. Y te digo con eso que hacemos bailar. Es una canción muy sensual. ¡Ay! Ya le promocí. Me puso chinchualón, me voy chinchualón. Oye, pero después de todo, fíjate, gracias a mi buen Mario. ¿Por qué no? Con Mario. Yo creo que no va a tener que quedar con un Mario. Ya me está gustando Mario, me lo voy a llevar para los shows. Me lo voy a llevar a las dos visitas con Mario. Oye, pues qué buena onda tenerte con nosotros. Gracias. Ahora sí, como dicen, disculpa porque el tiempo aquí se nos acaba muy rápido. Qué horror. Pero yo sé que todavía tienes varios proyectos, tienes mucho por seguir adelante y queremos tanto mi buen amigo formoso como un servidor que los planes que tenga se lleven arriba, arriba, totota. Muchas gracias. Y pues se logre todo lo que hemos querido porque ahora sí, como dices tú, con esto de la pandemia. Ha sido más complicado, ¿no? Ha sido complicado. Pero de alguna u otra forma han salido proyectos. Yo creo que ahorita las redes sociales son una plataforma muy importante. Sobre todo, o sea, si ya se veía venir en unos años ahorita con la pandemia se aceleró todo este rollo. Sí, bastante. Entonces yo les pediría a la gente bonita que nos está viendo ahí, que está en la mesa. Eso, eso, eso. Vientos de acá también. En los sillones que si ven un talento nuevo lo apoyen. Claro. Sobre todo si es de Ciudad del Carmen porque hay todavía mucho que pelear en la cultura aquí en Carmen, en la cuestión de la música, hay muchos talentos. Y aquí hay mucho talento, Carmelita. Sí, sí, bastante. De cantantes y mucho que ver con todo lo que es Carmelita. Y hay que apoyarlos. Pero están escondidos ahorita. Sí, hay que apoyarlos. Entonces búscalos en sus redes sociales, compartan, comenten, etiqueten a sus amigos en todo el proyecto que saca un artista, porque después de todo esto es una manera de expresar todo lo que tenemos. Claro, y el trasfondo de poder producir incluso sus videos musicales y producir su música es algo que no cualquiera se lanza a hacer. Así es. Y por ahí igual, tanto con Dustin G, con Cielo Estefi, que son dos cantantes Carmelita, se le invita mucho a que los sigan en sus redes sociales, ya que por ahí se den muy buena fuente, de que vienen proyectos muy buenos, vienen por ahí un video por allá. ¡Chinchualón, chinchualón! No, 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 no. Ya me dieron la música. Ya, ya me dieron la música, chinchualón. Es que, ay, ay, o sea, las canciones... No, no viene chinchualón, ya está chinchualón. Ya no hace falta, ya no hace falta. Pues, ok, mira, recuerda, también, si cantas y tocas guitarra, tocas piano, tocas órgano, lo que toques, si cantas, bailas o masticas, sí, es decir, de ahí cualquier cosa, ya se descomunican con un servidor al 938-1250-119 y podemos tener esta plataforma para ti, para que también vengas, nos presentes tu arte. ¿Te des a conocer? Contrataciones al 938-181-4010. Ahí está, para que la contates a ella. ¡Ey! Y a nosotros, si quieren, vamos ahí con ella. ¡Sí, vamos, sí, también! Ok, pues, mucho wiri, wiri, mucho wiri, wiri. Vamos a escucharnos a nuestra amiga Cielo, que trae otra melodía y esa melodía se va a llamar. Esta es... ¿Cuántas canciones puedo cantar? Pues, ahorita... Una más, sí, ya, para despedir. Canta una y ya despedimos. Ok, bueno, la siguiente canción... Ok, la siguiente canción es algo más movidito. Esa es una salsita bioseca a la gente de acá. Ya no, ya la escuché yo. Vámonos, se llama Adiós. Amor. Vámonos. Versión sals, espero que les guste mucho y la disfruten ahí en casita. ¡Wépale! Música Música Miro tus ojos y verás feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Me busciste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte, me resignará olvidarte Porque me vayaste ¡Ay Dios mío! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me reciclaré perderte Me reciclaré perderte Me reciclaré a olvidarte Porque me fallaste Adiós amor, me reciclaré perderte Y suena Adiós amor, me iré de ti Y esta vez será para siempre Adiós amor, me iré de ti Y esta vez será para siempre Adiós amor, me iré de ti Y esta vez será para siempre Adiós mi vida, adiós amor Esta vez yo te digo adiós Adiós amor, me iré de ti Y esta vez será para siempre Lo siento, hay amor Pero esta vez yo ya me voy Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Codice Porque me fallaste Dale rico Porque me fallaste ¡Daleo! 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 ¡Adiós amor! ¡Mua! ¡Ey el cielo! ¡Qué rico, qué sabroso! ¡Guau! Y de esta manera ¿Cómo ves? Llegamos al final de este programa Así es con las locuras de Chiflón Ya sabes, si quieres ser patrocinador, 938-1250-119 y puedes salir aquí comerciales, aquí los, ¿cómo se llaman? Los cintillos, los banners, y todo, aquí con nosotros, ya sabes, nos vemos a la próxima, pero ¿qué crees? ¿Qué? Eso estuvo de rechupete, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Gracias. Mi buen amigo, vente para acá, ¿qué haces allá? Vente para acá, vos, y tú también fuiste parte de... Así que, chicos, tu mejor sonrisa, y que no sea cuérgate, digo, cuérgate, vámonos allá, señores y señores, de esta manera nos despedimos, ¿pero qué crees? Nos vamos a despedir con un pedacito más, porque otro rolón que traigas así, para que despidamos. ¿Otra cancioncita así? Uy, tengo una romanticona, pero... Está bien, es un mes romántico, así, para que nos vayamos así. Claro, claro. Pégate, papi, pégate. Ahora sí. Vámonos. Con eso nos despedimos, muchas gracias. Canción chula y hermoso, nos despedimos. Así es. Y, ¿cuál es? Esto es de los besos que te di. A ver, échame ese besito, papá, porque nos vamos suavecito. Nos despedimos con esta voz encantadora que es de nuestra amiga, Cielo Estefi. Nos vemos, vamos a dar bien, próximo miércoles, ya sabes, de 4 a 5, por 117, Mayavisión. No, todo que ve. ¿117? ¿117? Telecable. Telecable. Canal Mayavisión, todo que ve. Está bien, vámonos. Sí, sí. Venga, sí. Venga. Vemos. Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada vez un poco más. Mayavisión presentó. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal!